Mirá cómo quedó esta ambulancia. Ya ni se ve prácticamente el asiento. Vamos a molestar ahora a las notas. Sí, a ver. Vamos a molestar a Rosa. Rosa es la dueña de casa. Rosa, ¿tu marido es la persona que se dedica a reparar estos vehículos? Sí, el taller mecánico está a cuatro cuadras, seis cuadras de acá. ¿Y las ambulancias estaban acá porque iban a ser reparadas por tu marido? No, se la tenían que llevar. Está bien, pero digo, ¿las trajeron por una cuestión del trabajo de tu marido? Una cuestión de trabajo. Y bueno, el lunes se la iban a llevar. El sábado prendieron la primera, junto con el auto de la profesora. Y el domingo vinieron a quemar la de atrás. ¿No ves que hicieron en el asfalto un caminito? Querían vender los tres vehículos el mismo sábado. Ahora, usted dice caminito, ¿caminito de qué? ¿Pero cuál es? De nafta o de gasoil, no sé. O sea que rociaron un líquido y con ese líquido prendieron fuego. Sí, exactamente. Y si vos mirás el asfalto, el asfalto está marcado. Claro. Querían prender los tres vehículos el mismo día. Ahora Rosa, vamos a tratar de descartar posibilidades. ¿Su marido tenía problemas con alguien? ¿Alguien que le había jurado venganza por algo? Nada. Nosotros, yo nací en este barrio en el año 60. No me fui nunca. Siempre estuve acá. Fallecieron mis padres y sigo acá. Así que yo no tengo problema con ningún vecino. Mi marido tampoco. O sea que usted adjudica esto a la maldad y a secas, digamos. Sí, yo pienso que es una persona enferma que se dedica o que le divierte quemar vehículos. ¿Y en los videos quién los grabó? Yo grabé uno, uno la señora de enfrente y hay otro que no sé quién lo grabó. ¿Y en los videos se puede ver si hay alguna persona, algo o ya se ve el momento del fuego? No, es en el momento del fuego. Porque cuando vos te despertás ya están prendidos. Y no quedaba nadie acá, lógicamente. Y no. Rosa, ¿hay cámaras de seguridad en el barrio? No hay tampoco, ¿no? Hay una en la esquina que la puso el municipio que no anda. ¿No anda? No anda. Por Dios. Acá estamos totalmente desprotegidos. Gracias. Gracias. Gracias.